No me parece que llega el tipo y dice Buenos días señorita, disculpe ¿Este es el club de los exagerados? Le dicen, sí, sí señor, aquí es Y dice, menos mal, llevaba como 28 mil horas buscándolos Me gusta, me gusta la dinámica de Cortico Pero sabroso, voy a comer Yo creo que yo le compré el carro a Gary Yankee Porque todo el día está mi mamá gasolina Le voy a valer esa reflexión como chiste Bueno, ¿cómo se llama la mamá de Gary Yankee? ¿Cómo se llama la mamá de Gary Yankee? Doña Luz Gary Yankee No, joda